La rectora de la universidad explicó cómo el cajero adulteraba las boletas de depósito para cometer el supuesto fraude. Se elaboraban las boletas de depósito en efectivo escribiendo la cantidad en letras de los valores enviados o depositados, pero dejando un espacio en blanco al margen izquierdo, es lo que está en el círculo. Se elaboraban originales para no tener dificultad en la alteración de la boleta de depósito. Paso 3. Una vez que la boleta sellada y fechada por el banco central, procedían a insertar en el espacio en blanco la cantidad correcta que debió ser depositada. Esta es la diferencia entre el círculo de arriba y el círculo inferior. En el círculo de arriba aparece en blanco, en el círculo inferior aparece 200. Esos 200, que en este caso son 200 mil, es la cantidad que no se depositaba y con la cual se quedaba supuestamente el cajero generado. Este no es del presupuesto que nos centra de finanzas, estos son los diferentes pagos que se hacen por ventanilla en la universidad. Ese es un movimiento constante. De encontrarse culpable podría pasar casi 100 años en la cárcel. El pueblo hondureño ha sido testigo ya de alguna prueba que se ha tirado y se ha presentado por 14 delitos de malversación de caudales públicos y 16 delitos de falsificación de documentos. ¿Qué pena sería esa? Es una pena mínima, más o menos como de 95 años. Las cantidades no depositadas oscilaban entre 100 mil y 500 mil empiras, según los faltantes detectados por el Departamento de Contabilidad de la Universidad Nacional. Fernando Guillén hoy mismo.